La 11a edición de las Olimpiadas Especiales en Bayamo quedó inaugurada en la jornada de hoy. La competición coordinada entre la Dirección Municipal de Educación y de Deportes se realiza en saludo al 60 aniversario de la enseñanza especial en Cuba. A esta cita competitiva asisten más de 60 estudiantes de las escuelas Félix Varela, Rubén Noguera, Calixto García y Graciela Bustillos, con el objetivo de preparar a los niños para educarse a sí mismo a lo largo de la vida. Ellos competirán en cinco disciplinas deportivas. Los niños, los atletas, muestran sus habilidades desarrolladas en cada uno de los programas locales, en cada uno de los deportes que se compiten, en pesa, atletismo, gimnasia, rítmica, badminton y baloncesto. Estos juegos se desarrollan no es con el deseo de competir, sino que ellos muestren sus habilidades, que ellos se diviertan a través del desarrollo de los juegos y puedan, de cierta manera, si no ganan, puedan mostrar que ellos también son capaces, teniendo en cuenta cada uno de las habilidades que han logrado. Con el lema, quiero ganar, pero si no puedo, quiero ser valiente en el intento, los más pequeños pueden demostrar que la fortaleza no está en la capacidad física, sino en la voluntad. Rosa María Torres Montalbán, en directo.